Música Tengo el honor de presentar a Diego García Mario, Mario, Diego te escucho a la conferencia y un saludo, por favor Gracias Lo hice en la hora de ir a la misa Gracias, Mario Bien, disculpe Bueno, para mí es un gusto presentar a Diego Diego es el director de capacitación y desarrollo de la Asociación Argentina de TENIS Si tengo que hacer más tiempo de uso Yo creo que están haciendo un gran trabajo para Argentina No solo el desarrollo de jugadores Sino también todo lo que es el área de capacitación Lo que tenemos invitado Lo que han sido los programas de desarrollo que hemos visto Que han hecho que ese país hoy No solo representa a Argentina Sino que representa a todo el continente Con su excelente técnica jugando Y de eso estamos todos los hombres Y creo que yo creo que es parte de ese trabajo que se viene realizando en ese país No solo Diego ha desarrollado eso Sino que este año Diego era probable que no tuviera ningún recurso Y yo creo que él ganó La batalla más importante que podemos ganar cualquiera de nosotros Que es ganar una batalla a la vida Como todos ahora O alguien que no sabe Diego estuvo Muy pero muy mal este año Y por suerte salió adelante Pudo ganar esa batalla Y hoy está junto a todos nosotros Gracias a su familia Gracias a todos los hombres Gracias a todos los hombres Gracias a todos los hombres Que realmente Es un momento difícil Por suerte estuve dormido Mucha gente Estuvo Sufriendo mucho más que yo Pero Era un objetivo muy grande para mí Por estar acá Y quiero agradecer A Miguel Miranda Por habernos dado Sus e-mails Todos los días Todas las semanas Cuando yo estaba Coma César Quienes gracias Por su invitación Por estar aquí Hemos compartido muchas cosas Quiero agradecer a Miguel Quiles Cuatro horas Y a todos los que Organizan aquí Este simposio A los amigos de siempre Que estuvieron siempre Y que cada vez uno Ya más está Bueno Obviamente a mi familia Y a todos Cuando Cuando estaba en mi casa Después de las operaciones Fueron cinco Y menos de veinte días No estaba No podía sentir nada Pero cuando estaba en casa Un programa que veía Todo el tiempo Era Más de 20.000 Algo decía Bueno Algo tengo que hacer Estoy acá Miraba deportes Estaba en la cama Mirando deportes Y tenía Hablado con Miguel Hacer una presentación En cancha Sobre La importancia Del doble En la escuela Formativa Una parte coordinativa Y no sabía Si llegaba Con el tema Bueno Estar aquí Entonces Digo si voy a estar Voy a estar Porque sea Con una presentación En salud Y realmente Para mi era Tener una zanahoria Y ahora Habrá otra zanahoria Adelante De la cara de uno Habrá una zanahoria Para mí estar aquí Entonces Había una frase Que decía Por el tiempo Que el management Está en todos Y eso fue Lo que a mí Me llevó También A pensar Que bueno Que había Management También En cada una De las presentaciones Que uno Hacía En su escuela De tiendas Entonces Veía la televisión Y veía Que había cocina Y había management Había una tienda Y había management ¿Por qué no hay management En una escuela de tiendas? Y pensaba Cómo ayudar Algunos profesores Algunos entrenadores Que quieren ser Directores De la escuela de tiendas Así que me podía Sentar en mi computadora Y empezar También una gara En ese momento Toda la parte Que ha hecho Entonces Empecé a pensar En cosas Que habían sucedido Cuando realmente Estaba en la gestión De dirigirme En la escuela de tenis Y también Luego Toda esa gestión De llevar adelante La escuela de tenis Me llevó también A trabajar En la gestión Con dirigentes Con entrenadores Con un montón de gente Alrededor de la bolsa Entonces Realmente Lo que creo Es que El profesor de tenis Trabaja activamente Tiene que trabajar Activamente En el crecimiento Del tenis Ese es el concepto Que quiero que ustedes Empiecen a entender Que en cada uno De ustedes Hay una célula Que trabaja Aproximadamente Unas 200 personas Y esas 200 personas Son las que hablan Del tenis Y ustedes son Un pirata fundamental Para que este punto Y después Trabajo en algo Que me salía De forma natural Y no sabía Por qué lo hacía Le puse Comunicación Y trabajo por cinco Me gusta el tenis por dos Y ahora Comunicación y trabajo por cinco Me gusta multiplicar Me gusta Todo lo que multiplique tenis Que creo que es una excusa Para poder vivir Entonces Antes de empezar Quiero preguntarle A algunos de ustedes ¿Quién se anima A algunos de ustedes A dar una definición De management ¿Quién se anima A dar una definición De management Hoy una persona Gestionada Perfecto ¿Quién se anima A potenciar un poco Lo que acaba de decir Miguel? Sí Ahí voy Lo que veo es que Es un organizador Es un Organizador Organizador Yo me lo hago Para eso Porque Siendo un profesor Activa Constante Activo Constante De entrega Visualiza Siente la forma Como lograr A objetivos Concretos Y de esa forma Entiende que Ese sí Es un elemento Más importante Y aprender Cosas Para dirigir Algo que él siente Y que seguro Lo va a lograr Como buen equipo Muy buena Entrizante Podemos Porque se va a hacer Muy largo Si no Pero veo que hay Y aquí podemos Podemos ver ¿Qué es? Actividad que desarrollan Los directivos En el seno De una empresa O organización Como una escuela De tenis Con el fin De conseguir Un nivel Adecuado De eficiencia Y productividad Basándose En cinco funciones Que ustedes Hablaron también ¿No? Planificar Organizar Dotar de personal A la organización ¿Sí? También Dotar a personal Dirigir Y controlar Esta es una definición Muy simple Que nos lleva A pensar Que nosotros Podemos llevar A dirigir Una escuela De tenis Siendo Siendo Cualquiera Pero cualquiera Que esté Hoy en esta sala Les voy a pedir Un favor ¿Sí? Les pido un favor Si pueden Levantar la mano O levantarse Aquellas personas Que son ayudantes De una escuela Pero que todavía No están dirigiendo De una escuela ¿Pueden levantar? ¿Sí? Son ayudantes De una escuela Pero no están dirigiendo De una escuela Levántese ¿Quiénes son directores De la escuela De tenis? ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Tan calles particulares? ¿Quiénes a calles particulares? ¿Cases individuales? Hay un montón Que no son profesores De tenis ¿Quiénes son dirigentes acá? ¿Quiénes son dirigentes? ¿Quiénes dirigen un club Completo? ¿Una academia ¿Un club? ¿Quiénes? Perfecto ¿Quiénes son dirigentes De instituciones Como asociaciones Federaciones? Ahí tenemos Bien Perfecto ¿Quién? ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son padres de familia? ¿Es que van tan todos? ¿Quiénes son novios? Bien Muy bien Entonces Vamos a Ahí rápidamente ¿Qué es lo que tiene Que tener Un director Antes Antes De iniciar Su escuela de tenis? ¿Sí? Antes de iniciar Su escuela de tenis Esta es una palabra clave Es responsabilidad Del director Tener en cuenta Algunos aspectos Importantes Antes de iniciar Primero Primero Lo primero que hago Cuando inicio Una escuela de tenis O cualquier acción Me pregunto Me pregunto lo siguiente ¿Quién Lo paga? Como dijo Jaramito ¿Quién Tiene el talento verde? Primero me pregunto ¿Quién lo paga? Viene alguien Yo dirijo Una empresa O un club de tenis Me dice Vamos a hacer La promoción En el zoológico De tenis ¿Quién lo paga? ¿Lo tengo que pagar yo? ¿Puedo aceptar? Y lo pago yo Si es que Bueno Ahí lo pago yo ¿Va a pagar respons? ¿Va a pagar IDF? ¿Va a pagar Mi amigo Nacho Ascenso? ¿Quién lo paga? Primero yo pregunto Después digo ¿Quién lo aceptó ¿Tiene que hacer yo? ¿Lo tiene que hacer Mario? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Sí? Y tercero ¿Con qué elementos cuento? Si yo voy a hacer Perfecto Lo voy a hacer Pero ¿Con qué elementos cuento? ¿Voy a estar adentro de una sala? ¿Voy a estar en un patio? ¿Tengo 10 minirredes? ¿Tengo ninguna? ¿Tengo pelotas? ¿No tengo pelotas? Entonces lo que busco Es Recursos económicos Recursos humanos Y recursos materiales En la organización De cualquier escuela Tengo que pensar En esas tres cosas Primero Antes de iniciar Mi gestión Y ahora sí Vamos a ver Algunas palabras claves Creo muchísimo En la anticipación Lo enseñó Lo hice ayer En un workshop Hace muchísimo tiempo Pero creo muchísimo En la anticipación ¿Por qué? Porque Gasto Menos energía ¿Sí? Creo en la palabra responsabilidad Pero no responsabilidad Con eso que nos han enseñado Durante mucho tiempo La palabra responsabilidad es Tener capacidad de respuesta Que cuando hago una pregunta De alguien Alguien pega a decirme algo Yo pueda tener la capacidad De responder Y creo mucho En la comunicación Y trabajo Por cinco La cual me baso Fundamentalmente En lo que es hacer Pedidos eficientes Me gusta Hacer pedidos eficientes He pedido mucho Por mi salud He sido muy eficiente Quiero estar en el workshop Tal día El día tres Que es el día Que yo cumplí Cuatro meses de vida Ahora hace poquito Entonces digo Quiero estar Viajando en avión Para Ponte Iguazú Entonces yo me hice También Y pedidos eficientes Hacer ¿Con quién Se hace el trabajo Y la comunicación Por cinco? ¿Qué es lo que llamo yo Trabajo y comunicación Por cinco? Primero Con uno mismo Yo tengo que trabajar Y comunicarle conmigo Y tener mucha coherencia Conmigo Después Con dirigentes Con colegas Y ayudantes Con alumnos Y compadres El profesor Como centro de la escena Tiene que Comunicarse Con estas cinco personas ¿Si? ¿Se ve ahí? Perfecto Bien Vamos a hablar Un segundito De pedidos eficientes Esto me parece Que es algo Bastante nuevo Y es algo que Lo van a ver En todas y cada una De las transparencias Que yo voy a hacer A continuación Si podemos aprender Hacer pedidos eficientes Vamos a ponernos Posiblemente Colorados La primera vez Y no verde Durante mucho tiempo Esto es importante ¿Si? Tengo que hacer Pedidos eficientes Para ser un pedido Eficiente Primero Tiene que haber Alguien 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 Tiene que decir Algo ¿Si? Pero tengo que estar Seguros De que hay alguien Que está recibiendo Esa información Hablar solo Por los locos Si puede pasar Pero Cuando uno hace A sí mismo También tiene que estar Hablándose a sí mismo Y escuchándose Lo que está diciendo Siempre digo que falta Por eso yo hago el pedido Y no recibiría el pedido Falta algo Y hago el pedido Ahora Cuando hago el pedido Quiero recibir Condiciones De satisfacción No hago mi pedido Para cualquier cosa Que yo quiera pedir En la vida Y quiero Mis condiciones De Satisfacción O sea Quiero Especificidad ¿Está claro De ahí? ¿Viene bien? Va Importante En un pedido Eficiente Poner El El factor Tiempo Siempre Yo le digo Quiero que me traigas Agua O necesito Agua ¿Cuánto? Necesito Una hora Ya Dentro de una semana Para lo que sea El factor Tiempo Es fundamental Para generar Mucho compromiso Tanto de uno Como de otro ¿Qué más tenemos que ver? Esto Se los recomiendo A todos Es